Buenas noches amigos televidentes mi nombre es Elaine Miranda y hoy en el segmento de finanzas personales quiero hablar sobre un tema una pregunta que comúnmente me hacen en el blog y es cuántas tarjetas de crédito debería de tener aunque no hay una respuesta mágica a esa pregunta la recomendación siempre es que entre menos es más es decir que entre menos tarjetas de créditos vos tengas pues probablemente se te va a ser muchísimo más fácil manejarla hay que recordar que las finanzas personales son tan personales como tu huella digital y por eso aunque a mí me funcione tener una o dos tarjetas de crédito cada quien debe analizar en su situación particular cuántas tarjetas es lo correcto tener a continuación te quiero presentar cinco cosas básicas que debes manejar sobre la tarjeta de crédito para poder decidir cuál es el número correcto para vos primero hay que ser totalero ser totalero quiere decir que logro pagar el total de lo que consumí en la fecha que me corresponde segundo siempre 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 tengo que recordar cuál es mi fecha de corte y cuál es mi fecha de pago normalmente la fecha de pago va a ser 20 días después de mi fecha de corte tercero no podemos tomar promociones y descuentos que no conocemos a veces nos dejamos llevar por los grandes letreros y no leemos la letra chiquitita que dice que aplican restricciones o que te dicen el monto máximo que puedes consumir en determinada promoción número 4 no hay que topar el límite de crédito que tenés en tu tarjeta de crédito no nada más porque lo tenés disponible quiere decir que lo debas usar si lo haces es muy probable que termines endeudado que no puedas pagar y que tu récord crediticio se vea afectado y finalmente el número 5 es que hay que utilizar la tarjeta de crédito como un método de pago y no como un método para financiarnos a corto plazo mi recomendación es que no tengas más de una o dos tarjetas de crédito porque entre mayor número de tarjetas tengas más fechas de corte y más fechas de pago vas a tener que recordar lo que va a ser mucho más probable que te termines confundiendo gastes de más no pagues a tiempo y por lo tanto las deudas lleguen a vos si quieres más tips de finanzas personales puedes entrar a mi página web que es www.plata con platica puntocom nos vemos la próxima semana